Sí, actualizado no tengo, pero tengo el de ayer, que el paciente se encontraba estable, lo neurológico va a llevar tiempo, pero el traumatismo de tórax se venía resolviendo, estaba en la unidad de neurocirugía, así que bueno, tendríamos que esperar algunas horas más como para tener algún resultado, yo creo que positivo, porque si bien no sabemos la secuela y el grado de lo que va a quedar, el paciente es joven y bueno, resistió las primeras 24, 48 horas de un accidente grave, el cual hasta ahora la viene pasando, así que yo creo que vamos a tener datos y que sean positivos, pero bueno, esperemos a que nos diga. Bien. Jorge, por otra parte, también hay una novedad que tiene que ver, no con el hospital, sino es una medida general y que fue comunicada a través de redes sociales y demás, respecto de la realización del análisis de HIV, han cambiado las condiciones para hacerse este análisis. Sí, es una legislación provincial, ahora que tuvo un resultado positivo en las cámaras y bueno, a partir de ahora uno puede realizar, el hospital público puede realizar un examen a una persona sin pedirle permiso al paciente y puede pedirle HIV, entonces eso nos cuida un poco más a nosotros, nosotros antes si no teníamos la anuencia del paciente para hacerse el estudio, nosotros no podíamos realizárselo, ahora con esta legislación se puede hacer. Bien. Bueno, esto tiene que ver justamente con el cuidado de quienes deben asistirlo, sobre todo, y entiendo, por ejemplo, en estos casos, ¿no? En casos de accidentes y demás, donde no se sabe, no se tiene una historia clínica del paciente. Para eso sirve mucho, por el hecho de que uno, por ahí el paciente llega en condiciones que no está con la lucidez total y uno le hace, o los primeros auxilios se los hace en una condición que no está previniendo ese tema, nosotros acá lo hacemos, pero muchas veces por ahí en la vía pública, en algún lugar alguien lo asiste y no tiene en cuenta eso, así que para nosotros es un paso bueno adelante. Bien. ¿Esto ya está en vigencia? Nos tendrán que confirmar mediante resolución, pero yo lo escuché como ustedes y sé que la legislación salió. Yo creo que eso irá a un informe oficial y irá ahí el Ministerio de Salud de la provincia que tengamos que hacer. Bien. Finalmente, teniendo en cuenta, bueno, no solamente la época del año, sino además un anuncio de temperaturas altísimas desde hoy y al menos por algunos pronósticos hasta mitad de la semana próxima, hay muchas recomendaciones que siempre hay que tener en cuenta y es bueno recordarlas respecto de lo que se debe hacer en estos casos con temperaturas tan altas, sobre todo con los más chiquitos o con las personas mayores. ¿Qué es lo que la gente tiene que tener en cuenta ante la llegada de estas altas temperaturas que estarían superando durante 5 días los 40 grados? Los 40 grados, sí. Lo que hay que tener en primera instancia, la prioridad la tienen los chiquititos y las personas ancianas, que son los que más dependientes del agua son y los que más susceptibles son a la falta de agua. Entonces, muchas veces ellos son los que más hidratados tienen que estar, tienen que estar en una condición, no con un aire acondicionado a 18 grados, pero sí en lugares frescos, refrescados, hidratándose, no digo constantemente, pero sí en forma continua. Y bueno, no realizar ninguna actividad al sol, ni en lugares donde esté expuesto mucho calor, hacer un reposo relativo en las horas pico de las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, que es muchas veces por ahí cuando el sol pega más fuerte y es donde más incidencia tiene la deshidratación aguda. Así que, bueno, muchas veces lo que decimos todos y lo que aclaramos siempre por todos los medios y por todas las vías es que se mantengan adentro, en lugares frescos, ventilados, no en el sol, no tomar sol, no hacer ninguna actividad que demanden mucho gasto energético al sol o exponerse a situaciones de andar en bicicleta, correr, hacer el footing, que yo veo ahora que el chico es por ahí, hay mucha gente que camina y por ahí corren a horas que por ahí se desgastan demasiado y que pierden mucha cantidad de líquido. No solamente pierden agua, sino que pierden sales también. Entonces esa es la condición que por ahí se deshidratan y pueden llegar a tener. Ante una situación así, siempre concurría al hospital ante una deshidratación, un golpe de calor y nosotros evaluaremos el caso, si hay que hidratarlo y qué hacemos. Pero habitualmente son condiciones en las cuales uno la puede salvar en su casa, resguardándose del sol, estando en un lugar refrescado, ventilado y tomar líquido abundante, nada más. Para aquel que inevitablemente tiene que salir a hacer alguna actividad, aquel que tiene que trabajar, bueno, generalmente se nos ocurre pensar en los albañiles, los pintores, la gente que trabaja en talleres y demás, que sí o sí tienen que trabajar, que sí o sí se tienen que exponer al calor, ¿cuál es la recomendación? Lo que hacen, yo he visto que lo que hacen es cambian el horario, o sea, comienzan a trabajar 5 o 6 de la mañana hasta las 11 y ahí paran o lo hacen corrido hasta las 12 y después tienen toda la tarde por delante como para no hacer nada. Pero si tienen la condición de que tienen que estar en ese horario pico, siempre hidratándose, tratar de llevar algún tipo de líquido y estar hidratándose constantemente y la actividad que sea medida, no anaeróbica, sino que tratar de hacer por periodo y que no se cansen tanto y evaluar la posibilidad de estar a la sombra. Todas esas son las recomendaciones que nosotros le podemos dar. Bien. Jorge, como siempre te agradecemos muchísimo por la información. No, por nada, Andrea. Que tengas buen día, hasta luego. Buen día, hasta luego.